Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar cómo instalar un APK con una aplicación que se llama Gestor de Archivos. Comencemos. Esto es Chromecast Google TV 4K, así que vamos a ir al Play Store. Play Store. Ponemos el control de voz. Ahí estamos abriendo al Play Store. Vamos a ir al buscador y vamos a buscar Gestor de Archivos. Es este que dice File Manager+. Instalamos. Una vez instalado, vamos a abrir la aplicación. Nos va a pedir la solicitada de acceso, los permisos para administrar todos los archivos del dispositivo. Ponemos Siguiente. Vamos a ir abajo donde dice Permisos. Y donde dice Archivos y Contenido Multimedia, ponemos Permitir. Vamos a poner Permitir todo el tiempo. Permitir. Y ahí entramos. Vamos a poner abajo donde dice Acceso. Donde tiene el dibujo de la pantalla de PC y el celular. En este caso ponemos Iniciar Servicio. Una vez que ya entramos, nos va a pedir esa IP que tenemos que poner en Mi Equipo. FTP. Dos puntos, barra, barra. La IP. Y después tenemos que poner el nombre de usuario y contraseña. En la PC ponemos, donde dice Este Equipo. Vamos a poner FTP. Dos puntos, barra, barra. Vamos a poner la IP. Ingresamos Usor y Contraseña. Que es lo que nos aparece en la pantalla del televisor. Y ahí entramos a lo que es Dispositivo. Vamos a ir a la carpeta Download. Y ahí lo que vamos a hacer es pegar la APK. Que vamos a instalar en el televisor Smart TV. En este caso el Chromecast Google TV 4K. Ahí pegamos la APK. Esto es un ejemplo. Pueden instalar cualquier APK. Ahí se está pegando. Una vez pegada la APK, vamos a la carpeta Download. Ahí tenemos la APK. Vamos a instalarla. Nos va a aparecer configuración. Es decir, tenemos que dar el permiso al gestor de archivos. Le damos el permiso. Y vamos a poder instalar la APK. Una vez que damos el permiso, nos va a aparecer la aplicación para instalar. Es una aplicación que les recomiendo. Recuerden siempre ir a una PC. Ir a la parte de mi equipo. Y poner la IP que les aparece en la aplicación. Más usuario y contraseña. Gente, eso es todo. Quería mostrarles cómo funcionaba el gestor de archivos. Les va a aparecer como File Manager más. También los invito a ver los videos de cómo instalar una APK a través de ZenFile2TV que les voy a dejar en las pantallas finales. O File Commander. No olviden de suscribirse a mi canal. Dejar algún comentario o sugerencia. Y si les gustó el video, denle un like. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.